¡Aplausos! 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 Y si se escucho es de locura, tú la has mruga y en sus brazos, tu lanzas roma las manos que no se veen. Y nada un poco le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada que no nos espera aunque hay que despejar y ser ¡Viens vossus! Que día a día puedes tener un bebé como tú Que sobre tus brazos te duermen ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Que así te deja de verte ¿Quién es como tú? Que sobre tus brazos te duermen ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Que tarde te runda lo que llegue ¿Quién es como tú? Que con ternura cura tus dientes ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Como tú, a la la la, y en la la Y en tu amor Muchas gracias.